Hoy os voy a hablar de un tema que me gusta mucho, mi minimoto. La minimoto es pequeña, lleva dos frenos como las motos grandes, no se frena como las bicis y se frena con el freno izquierdo a la persona hay que llevarlo mucho. Marcos, Marcos, más despacio. Con mucho cuidado porque corre mucho de potencia, lleva guardabarros para que si llueve no salpique el agua a la ropa. Los kilómetros corre a 60, las fabrican en China, las fabrican los chinos y se crearon en los años 90. Hay que mezclar la gasolina con el aceite, después agitarla, aguanto 80 a 90 kilos mínimos. La minimoto no lleva matricula, no puede circular por la carretera, solo por un circuito. La minimoto no lleva marcha porque va con puño y se arranca con una puerta, lleva caballete para que no se caiga. Tienes que llevarla con casco por si te caes, proteja, es un vehículo que va a motor, tiene cuatro caballos de potencia. Ya tenía dos. ¿Alguna pregunta? A ver, preguntas para Marcos sobre la minimoto. A ver, Carla. La minimoto es que se le va a gastar la gasolina. ¿Con qué funciona la minimoto? ¿Con qué funciona, Marcos? Con gasolina y con aceite. Se le echa gasolina. Y con aceite, porque si no se rompería. Daniel. Porque no puede circular por la carretera, porque no lleva matrícula y entonces me pueden denunciar, como a mi primo casi le pasa. Eva. ¿Que la minimoto tiene gasolina de verdad o de bebida? De verdad. De verdad. Ha dicho que funciona con gasolina. A ver, Carmen. ¿Por qué solo se pueden hacer las minimotos en China? Se fabrican en China. ¿Por qué en China solo, Marcos? Porque las minimotos son... que las fabrican en China, porque son chinas las minimotos. Jonathan. ¿Y qué pasa si tu padre no tiene más gasolina? Pues compramos, ¿entrada? Pues le echan gasolina en la edad de la gasolinera, ¿verdad, Marcos? Sí, claro. Como hicimos la otra vez. La primera vez. Pensamos las preguntas, ¿vale? A ver, Alicia. ¿Y por qué no tiene más gasolina? Porque una minimoto es pequeña y la rueda llega al tubo de escape y el tubo de escape, como está por aquí, si llevara la macrícula por aquí le rotaría al tubo de escape y entonces se rompería el tubo de escape. ¿No? A ver, Lucía. ¿A qué velocidad va? ¿A qué velocidad puede ir una minimoto? A 60. A 60 kilómetros por hora, el máximo, ¿no, Marcos? A 60. Otra pregunta. Natalia. ¿Por qué tiene que funcionar también con aceite? ¿Por qué funciona también con aceite? Porque son chinas. Porque los coches también llevan aceite, se le cambia el aceite, ¿eh? Porque son chinas. La gasolina es una cosa y el aceite es otra. A ver, Adrián. Pero, ¿hay que echarle aceite o no? Sí, porque si no se lo limpiaría. Hay que cambiar el aceite, supongo, como a los coches, ¿no, Marcos? Sí, pero el aceite ya le echamos hace mucho tiempo y sigue funcionando ahora mismo. Porque le dura más, claro, el aceite dura hasta que se lo cambian otra vez. Claro, con la minimoto, en un día no se gasta la gasolina, se gasta en 20 días. Patricia. ¿Cuándo empezaste esa cosa en la minimoto? ¿Cuándo empezaste, Marcos? A mediodía, después de comer, porque primero... ¿Pero a qué edad se refiere, Patricia, no? ¿A qué edad? ¿Cuánto tiempo llevas con la minimoto? Ah, pues dos días solo. Que has probado la minimoto, pero ¿cuántos años tenías tú cuando la probaste? Siete. Siete. A los siete años ha empezado. ¿Blanca? ¿De qué color es tu minimoto? ¿De qué color es? Pues blanca y roja. Eva María. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? Pues... Enséñasela, tiene ahí la foto, mira. Está adaptada para un niño, claro, está, más pequeña. Más pequeña porque si fuera grande me mataría. No podría llevarla, claro. A ver, Pablo Quiñones. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí, 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 el tubo de escape está roto. ¿Qué ocurriría si el tubo de escape está roto, Marcos? Es que se rompería la minimoto porque el tubo de escape se rompería y no echaría humo. No se levanta nadie porque se le caería todo el humo a la minimoto y entonces se pulsa ya el humo por aquí y lo tengo que ver. Pablo Cuerda. ¿Y por qué se mezcla el aceite y la gasolina? ¿Por qué se mezcla? ¿Se mezcla o va en depósitos diferentes, Marcos? No, el depósito está ahí. ¿El de la gasolina está ahí? No se ve mucho, se ve un poco. Son departamentos diferentes, supongo. ¿No, Marcos? No, solo hay un departamento porque si hubiera otro… Si hubiera otro… Entonces se rompería la minimoto porque si, por ejemplo, a ver, aún aquí no estaría… No estaría… Cuando la vean comprar esto, entonces me denunciarían, aunque no llevará a él. A ver, más preguntas y no las repitáis, que la hayáis preguntado. A ver, Daniel. ¿Cuánto mide y cuánto valía? ¿Cuánto cuesta una minimoto, Marcos? Pues 150 euros, 112… Sobre 150 euros es el precio. Marcos, ¿qué diferencia hay entre una minimoto y una moto más grande? ¿Qué diferencias hay? Una más grande y otra más pequeña. Además del tamaño, ¿hay otras diferencias? Con cuerda, una más grande y una más pequeña. Alicia. Porque se agranda con la cuerda. Porque si se arrancara de un botón, entonces la minimoto no podría darle el puño porque no lleva… Porque es pequeña y no lleva botones. Solo lleva un botón allí para saber si está encendida o correr más rápido y así la podemos arrancar. A ver, Carla. ¿Y si se te pincha una rueda? ¿Qué ocurre si se pincha una rueda? Voy a… como la conduzco por el taller de mi padre, que es todo esto de por aquí, entonces pues él le pondría un parche y la inflaría. A ver, Pablo Quiñones. No nos levantamos, Pablo. Porque si voy con los pies arrastrando, entonces no podría plenar… Bueno, yo la hago, pero… Porque si no, yo me apoyo los pies para que… para que yo la conduza. A ver, Blanca. ¿Por qué te la compraron? Porque estuve muchos años pidiéndole a que me den 150 euros y todo eso. Y al final te la compraron. ¿Por? ¿Por qué razón? Porque me porté muy bien y que llevan un montón alto. Porque le gustaba mucho, se portó bien y sacó buenas notas, ¿no, Marcos? Vale. Pablo, por favor. A ver, Pablo. Levantamos la mano, Héctor. Levantamos la mano. Pablo. ¿Y si no se hace que no se lo con el jazón? Pues se rompería, no me… podría montar más. Se rompería el macarrón y me entraría mucho, pero es como me ha pasado ahora mismo. Que el otro día se paró más veces que un nudo, Carlos. A ver, Carlos. ¿Y si solo echas aceite? Pues también se rompería. Necesita leer dos cosas, ha dicho, gasolina y aceite. A ver, Héctor. ¿Y si se te mete una piedra en el tubo de escape? Eso no podría pasar porque el tubo de escape tiene la buquilla así de pequeña. A ver, Eva. Que si la moto… eso que… ¿cómo se llama? La minimoto. Pues entonces la minimoto si no tiene… y si a tu padre se le olvida echar aceite, ¿le puedo subir? No, porque ya lleva aceite y… y si no le está aceite, cada día no pasa nada. Cada día no hace falta echarle, no hagáis las preguntas repetidas. A ver, Héctor. ¿Y cómo se llama? ¿Tienes una onda para tu minimoto? Si te llama Onda, porque… La marca es Onda, la marca. Sí, porque pone aquí un poco Onda. Sí, Onda es la marca de la minimoto. A ver, Jonathan. ¿Dónde está el macarón? Pues en el depósito. No se ve porque está por adentro. A ver, Pablo Cuerda, que ha levantado la mano. ¿Y eso qué es el macarón? Pues el macarón es… porque si se rompe el macarón no puede arrancar la minimoto y el macarón lo necesita. A ver, Alicia. Porque se llama Macarón. Macarón, ¿qué es eso de Macarón? Ha dicho que ¿por qué se llama Macarón? Porque lo llamaron así los chinos. Le pusieron ese nombre a esa parte de la minimoto. Daniel. Daniel. ¿Y de qué forma es? ¿De qué forma es? Pues… así. Señárale dónde está, señárale dónde está, Marcos. Un poco redonda por aquí, un poco ablandada por aquí. Aquí no le hago tornillo porque se supervió, se rompió mi hermano, porque la aprobó antes que yo. Y entonces, pues… Y entonces, pues… es así. Y es así, con un lado y redondo. A ver, Héctor. ¿Cómo fueron los padres a China? A China. Para traerla, ¿te refieres? No hace falta ir a China. No, no, pero… En el móvil de mi padre, entonces dice, esta le gusta a mi niño, que es rojo y blanco y pone el día de su cumpleaños. No hace falta porque, vamos a ver, los juguetes los envían desde allí y aquí, no hace falta ir a China a comprarla y Thor. Se distribuyen en todo el mundo, ¿eh? Y entonces la traen una aquí. Vamos a ver, ¿alguna pregunta que no se haya hecho, que no repitáis preguntas? A ver, Carla. Y si se rompen las piernas para arrancar la minimoto, pues la pegamos con pinta aislante, como dice, con una bicicleta. Muy bien, a ver, vamos finalizando, Natalia. ¿Por qué tiene los macarrones? Porque… No repitáis preguntas. Tiene los macarrones porque si no, no arranca y entonces se rompe la minimoto. Adrián. ¿Has pensado en la pregunta, Adrián? Sí, y si te caes, pues que frenas y no te lo has imaginado. Es que si freno, no me caigo. Claro, él tiene que saber frenar. Para manejar la minimoto tienes que saber… No, con el freno izquierdo porque este es el de atrás.